Hola a todas y todos, mi nombre es José Luis Copete, soy profesor del Programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima. Esta ponencia se titula La producción del espacio y la paz en Colombia, notas en torno a las dimensiones de la paz territorial, y fue construida en el Grupo de Investigación en Teoridad Política del Derecho y los Derechos Humanos. El presente trabajo surge en el marco de valorar la implementación del Acuerdo de Paz Firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este acuerdo contemplaba la Reforma Rural Integral 1.1 como el eje vertebral de la intervención estatal para la transformación de las causas del conflicto en Colombia. Dentro del eje 1, uno de los mecanismos privilegiados era el de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PED, que se diseñaron en 16 subregiones. El mapa que ustedes ubican a la derecha es un mapa de las diferencias en términos de ingresos per cápita en las regiones. Y cuando veamos el mapa de los PEDES, que está en la siguiente diapositiva, se pueden traslapar y ahí en las zonas donde hay PEDES hay una lógica de bajos ingresos monetarios. Y en algunos departamentos como en Antioquia hay una concentración enorme de la riqueza y una desigualdad interior de la región. El Acuerdo de Paz con su enfoque territorial precisamente lo que buscaba era modificar este tipo de asuntos. Entonces, en este trabajo se empieza a abordar la implementación del acuerdo del enfoque territorial y los PEDES en áreas de visualizar cuál ha sido la concepción de territorio y espacio que se ha manejado y cómo se puede potencializar la misma desde las lógicas de transformación territorial. En consonancia con lo anterior, el objetivo de este texto es identificar los aportes de los conceptos de espacio y territorio al fortalecimiento de las sinergias entre las dinámicas locales de las comunidades y las reformas que desde la nación propenden por la paz territorial. En esta medida, el Acuerdo de Paz y los PEDES tienen una gran incidencia. El mapa que ustedes ven, ubican a la derecha, precisamente da cuenta de las subregiones, las 16 subregiones que fueron delimitadas como PEDES y que todas no son, digamos, las únicas marginales en el país, pero la marginalidad de estas regiones se da con unas lógicas de precariedad histórica y además con una intensidad notoria del conflicto armado, del despliegue del conflicto armado en ellos. En términos metodológicos, el ejercicio se desplegó desde la perspectiva de la hermenéutica crítica dando cuenta de los horizontes de sentido que se evidencian en los distintos textos vale la pena recalcar que no se puede hacer referencia únicamente a textos escritos que se abordan en el proceso de comprensión de los fenómenos. A partir de esto, entonces, se genera un ejercicio de análisis de contenido de dos corpus documentales distintos. Por un lado, el referido a la geografía política y a las distintas perspectivas que en ella abordan los conceptos de espacio y territorio para dilucidar cuáles son las connotaciones y las propuestas de espacio y territorio en esta bibliografía. En segundo lugar, se da cuenta de la producción, concepción y elementos de despliegue e implementación del enfoque territorial del Acuerdo de Paz y específicamente de los programas de desarrollo por enfoque territorial. El momento propiamente hermenéutico está dado por generar los vínculos entre la implementación del enfoque territorial del Acuerdo de Paz, las lógicas de implementación de los programas de desarrollo por enfoque territorial y las concepciones de territorio y espacio que allí se movilizan, generando un vínculo y un diálogo que evidencia limitaciones en la concepción territorial que ha generado la implementación y que se ha tornado problemático, dando lugar a los principales argumentos estructurados en este texto. En el ejercicio se lograron identificar algunos aspectos primordiales. El aspecto central y elemental es que la concepción de producción del espacio que está generada en la implementación de los Acuerdos de Paz, que difiere de lo contemplado en el acuerdo, y esto es una primera cosa importante, en el acuerdo de paz se establecen unos parámetros, unas concepciones de lo que son, por ejemplo, los PDEs, pero ya en la implementación del acuerdo de paz se genera una lógica de asumir el territorio desde la perspectiva institucional, es decir, como acotación estatal. Esto es profundamente complejo porque en la implementación generada en el marco de la paz con legalidad que se generó en el periodo 2018-2022, se delimitan dos cuestiones que van a desustanciar los PDEs. Por un lado, las hojas de ruta, que son como esas territorias gruesas que generan los, digamos que proyectan los resultados de los PDEs, pero además una cuestión que fue generar pilares, es decir, sectorizar, generar ocho pilares de los PDEs cuando en el acuerdo se habían asumido como transversales. La concepción de territorio y espacio que se maneja entonces en la implementación es una ligada exclusivamente a la delimitación de la administración estatal, y ello convocó un problema. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las teorías de la geografía y cuando planteamos la concepción de territorio y espacio, nos damos cuenta de que el espacio es una producción relacional, tanto desde Milton Santos como Henry Leffert, se trata de interacciones que, según Leffert, se marcan en el proceso de producción y que Milton Santos nos recuerda que se dan relaciones, el espacio se deriva de las relaciones entre sistemas de acciones y sistemas de objetos. Esto tiene su concreción en lo territorial, porque el territorio es una apropiación espacial. Entonces, la crítica a la concepción de territorio que está marcada, que está desplegada en la implementación de los PDEs, es clara al señalar que no es promover la territorialidad municipal que se ha promovido históricamente desde el Estado, sino es promover en estas zonas y en otras del país donde, por ejemplo, hay territorios campesinos agroalimentarios, unas lógicas de desarrollo de las comunidades y de aquellos actores sociales y políticos que fueron históricamente marginados y excluidos y que constituyen la lógica vital de los territorios. Es allí donde Falsborda se nos presenta vital porque Falsborda plantea los contenedores territoriales, pero es de la propuesta de los Raizal. Y los Raizal como aquel cúmulo de dinámicas sociales, políticas y culturales que le dan una distinción particular a lo territorial. En este marco, lo que se plantea como resultado, como argumento derivado de estos elementos que se han dicho hasta el momento, es que la concepción de territorio y espacio que se debería fortalecer en los PDET y en la implementación del Acuerdo de Paz está ligada a cómo generar sinergias entre lo institucional, el despliegue, la institucionalidad en el marco de la implementación y la promoción de todas estas figuras como los PDET, las zonas de reserva campesina y los territorios campesinos, pero además cómo eso se da desde una lógica de autonomía territorial y de construcción de los territorios más allá de la institucionalidad. Porque uno de los asuntos que se detectó y que es muy complejo es que en la implementación de los PDET se han privilegiado obras municipales que no tienen que ver con el desarrollo y con la transformación de los territorios, sino que refieren más a más implementación de obras de gobierno que si bien son importantes, no cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados los PDET. En este ejercicio se destacan cuatro conclusiones principales. La primera es que a pesar de los incumplimientos y a pesar de las problemáticas en la implementación del acuerdo es necesario seguir reivindicando el acuerdo como posibilidad de construir dinámicas de paz. Segundo, que en esa implementación el territorio y el espacio deben pensarse desde las relaciones que entre humanos y no humanos generamos y que hace necesario fortalecerlo con la acción del Estado, pero yendo más allá de una visión de lo municipal como lo territorial en el país. Tercero, que los PDET, así como figuras como la zona de reserva campesina y los territorios campesinos agroalimentarios se proyectan vitales a la hora de generar un proceso de paz territorial. Y finalmente, que la construcción de paz territorial no se puede pensar sin el fortalecimiento de las comunidades y de sus propuestas políticas, sociales y culturales en y desde los territorios. Solamente eso puede acercarnos a una paz estable y duradera. Muchas gracias. Finalmente, estas fueron las referencias básicas utilizadas en el texto. Obviamente en términos de la extensión y de los hallazgos la ponencia tiene unas limitaciones en términos de espacio pero el objetivo de generar el análisis de los conceptos de espacio y territorio en la implementación de los PDET se pudo lograr con el recurso a este y a estos documentos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.